Cordial saludo para todos los estudiantes del módulo virtual de física mecánica de la institución universitaria Pascual Bravo. Con este video aprender a aplicar las leyes de Newton en la dinámica rotacional. Vamos a comenzar hablando del equilibrio de torques. Se tiene un sistema de poleas en el cual la polea mayor está acoplada con una masa M1 y la polea menor está acoplada con la masa M2. En el equilibrio de torques me dan la masa 1 igual a 25 kilogramos, el radio 1 igual a 20 centímetros. Debo determinarlo en metros, entonces directamente esos 20 centímetros son 0,2 metros. Me dan el radio igual a 8 centímetros que en metros es 0,08 metros. Y la gravedad que es 9,82 metros por segundo cuadrado. Siempre la fuerza la vamos a calcular multiplicando la masa por la gravedad. Entonces en este caso sería 25 kilogramos que es la masa 1 por 9,82 metros por segundo cuadrado. Y también la masa 2 sería M2 por la gravedad. El objetivo es encontrar cuánto debe valer la masa 2. Esto entonces se cumple siempre para el equilibrio de torques que fue la fuerza 1 por el radio 1 es igual a la fuerza 2 por el radio 2. Entonces masa 1 por gravedad por radio 1 es igual a masa 2 por gravedad por radio 2. Directamente la gravedad se cancela, aquí lo representé en amarillo. Entonces me queda M1 por R1 igual a M2 por R2. Como necesito despejar M2, entonces paso R2 a dividir M1 por R1, como lo pueden observar. Y de una vez reemplazando, entonces M2 es igual a M1 que es 25 kilogramos. Por el radio 1 que es 0,2 metros. Sobre el radio 2 que es 0,08 metros. Opero y obtengo un valor de la masa 2 de 62,5 kilogramos. Quiere decir que la masa 2, para que este sistema esté en equilibrio, debe valer 62,5 kilogramos. Ahora vamos a hablar del momento angular. Para hablar del momento angular, se tiene que determinar primero la geometría o la forma del cuerpo. Entonces hablando de una pelota maciza, hablamos del momento de inercia, que es igual a 2 quincos de la masa por el radio al cuadrado. Entonces primero siempre calcula el momento de inercia del cuerpo. En este caso me dicen que la masa es de 200 gramos, que convertida en kilogramos es 0,2 kilogramos. Y que el radio es 25 centímetros, que en metros equivalen a 0,25 metros. Además me establecen que la velocidad del cuerpo, la velocidad angular, representada con la letra omega, es de 20 pi radiales por segundo. Entonces, ¿cómo calculamos primero el momento angular? Para calcular el momento angular, determinamos primero el momento de inercia. Entonces el momento de inercia es igual a 2 quintos de la masa del radio al cuadrado para una pelota maciza. Esto depende, está tabulado, depende de la forma del cuerpo. Entonces 2 quintos por la masa que es 2 kilogramos, por el radio al cuadrado que es 0,25 al cuadrado. Opero y obtengo un momento de inercia de 0,005 kilogramos por metro cuadrado. Una vez con el momento de inercia, ya puedo encontrar el momento angular que se obtiene multiplicando el mismo momento de inercia por la velocidad angular. Entonces sería 0,005 kilogramos por metro cuadrado, que fue lo que acabamos de encontrar, por la velocidad angular que me dieron, que es 20 pi radiales por segundo. Usted tiene que tener presente que siempre la velocidad angular debe estar en radiales por segundo. Entonces opero y obtengo un valor del momento angular de 0,314 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Ahora calculemos el torque en el mismo sistema, para la pelota maciza. Desde el momento de inercia, 2 quintos de la masa por el radio al cuadrado. La masa me la dan de 200 kilogramos, que es de 0,2 kilogramos. Me dicen que el radio es de 25 centímetros, que equivalen a 0,25 metros. Y me establecen, acá debe haber un cambio de velocidad, debe haber una aceleración, perdón. Entonces me deben establecer una velocidad final y una velocidad inicial. Me dicen que en 5 segundos pasa de una velocidad inicial de 0 a una velocidad final de 50 RPM. Entonces lo primero que yo debo encontrar siempre es el momento de inercia. Entonces 2 quintos de la masa, que es 0,2 kilogramos por el radio al cuadrado, que es 0,25 metros al cuadrado. Opero, como lo hicimos en el caso anterior, y me da un momento de inercia de 0,005 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, antes de operar para hallar el torque, debo convertir la velocidad final en radianes por segundo. Entonces, estos 50 RPM, vuelvo y escribo el número, revoluciones por minuto, y multiplico por fracciones equivalentes. Aquí voy a multiplicar por una fracción equivalente, en la cual revoluciones estén en el denominador, para que se cancele con estas revoluciones que están en el numerador. Y de la misma forma, aquí voy a multiplicar con una fracción equivalente, de manera tal que el minuto esté en el numerador, para que se cancele con estos minutos que están en el denominador. La equivalencia es, una revolución son 2 pi radianes, y un minuto son 60 segundos. Se cancelan las revoluciones con revoluciones, y minutos con minutos, aquí lo marqué en amarillo para que lo identifique. Y lo que opero es 50 por 2 pi sobre 60, y me da 5,24 en radianes por segundo. Una vez ya la velocidad en radianes por segundo, encuentro la aceleración. Recuerden que siempre que haya torque, debe haber una aceleración. La aceleración es igual a velocidad final, menos, aquí nos observa bien, menos la velocidad inicial, estas son velocidades angulares, lógicamente, sobre el tiempo. Entonces, velocidad final, lo que acabamos de obtener, 5,24 radianes por segundo. Menos 0, porque me dicen que la velocidad inicial es 0, sobre el tiempo que es 5 segundos. Opero, y encuentro una aceleración de 1,05 radianes por segundo. Ahora, ya puedo calcular el torque. El torque se calcula simplemente multiplicando el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, el momento de inercia es igual a 0,005 kilogramos por metro cuadrado. Y lo multiplico por el alfa que nos dio la aceleración angular, que nos dio de 1,05 radianes por segundo cuadrado. Opero, y encuentro un torque de 0,052 newton por metro. Ahora, cambiamos de forma. Hablemos de un disco. Entonces, el disco, el momento de inercia es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Me dan una masa de 500 kilogramos, que son 0,5 kilogramos. Un radio de 15 centímetros, que equivalen a 0,15 metros. Y calculo entonces primero el momento de inercia. Un medio, la masa 0,5, el radio 0,15 al cuadrado, lógicamente. Lo opero y obtengo un valor del momento de inercia de 0,0056 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, una vez encontrado el momento de inercia, ya puedo calcular el momento angular. Entonces, el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, el momento de inercia, 0,056. Y la velocidad angular, que es 4,71 radianes por segundo. Y opero y obtengo un valor de 0,026 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Por último, el torque. Entonces, para el torque me dan... Tengo el mismo momento de inercia, ¿cierto? Me dicen que la masa es 500 kilogramos, que equivalen a 0,5 kilogramos. Me dan el radio de 15 centímetros, que equivalen a 0,15 metros. Pero acá debe haber una aceleración. Entonces, debe haber una velocidad final y una velocidad inicial. Entonces, me dicen que en 4 segundos parte de 0 a una velocidad inicial de 33 RPM, como eran los antiguos tocadiscos. Bien, entonces, primero calculo el momento de inercia. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y me da 0,056 kilogramos por metro cuadrado. Después, convierto la velocidad final en radianes por segundo. Entonces, vuelvo y escribo el número y escribo, multiplico por las equivalencias. Recuerden que acá la equivalencia de revoluciones es 2 pi radianes sobre una revolución. Recuerden que la equivalencia de los minutos es 1 minuto sobre 60 segundos. Se cancela revoluciones con revoluciones y minutos con minutos y opero. Y obtengo una velocidad angular final de 3,46 radianes por segundo. Una vez encontrada la velocidad final, puedo encontrar la aceleración angular, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Aquí me quedaría igual a 3,46 menos 0 sobre 4. Opero y obtengo un valor de la aceleración angular de 0,865 radianes por segundo cuadrado. Una vez encontrado alfa en la aceleración angular, ya puedo calcular el torque, que lo representamos con la letra, con esta letra. Entonces, el torque es igual a I. I es el momento de inercia por alfa, que es la aceleración angular. Entonces, el momento de inercia, que es 0,056, que ya lo habíamos calculado acá arriba, por la aceleración que es lo que acabamos de calcular, que es 0,865. Opero y obtengo un valor del torque de 0,005 newton por metro. Ahora vale luces. Cuandoーん los graceos del beta en un panel central de la aceleración yol cálcolta,